Un día como hoy, 13 de abril, es coronado Enrique V como emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico. Séptima cruzada, cae en la fuerza de Luis IX de Francia en Egipto. El Papa Alejandro IV crea la Orden de San Angustín, fundación de la ciudad eslovena de Novo Mesto. En Dublín se presenta la composición El Mesías de George Friedrich Handel. En Chile, Francisco Antonio Pérez se asume como presidente de la Junta de Gobierno. En Gran Bretaña, el Parlamento otorga la libertad de cultos a los católicos. En el contexto de las revoluciones de 1848, Hungría se convierte en una efímera república. En Nueva York se crea el Museo Metropolitano de Arte. En la India, un comando militar liderado por Reginald Dyer masacra a una población civil indefensa, conociéndose este hecho como la masacre de Anrizar. Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética y Japón firma un tratado de paz. Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos ejecutan extrajudicialmente a prisioneros de guerra, conociéndose este hecho como la masacre de Katyn. En Estados Unidos, se escapan cuatro reos de la prisión de alta seguridad ubicada en la isla de Alcatraz. En Estados Unidos, Avan Duls, director de la CIA, ejecuta el programa de control mental MK Ultra. La Unión Postal Universal reconoce a la República Popular China como la única representante de China en el mundo. En el Líbano, una milicia falangista ataca a Damasco, marcando el inicio de la guerra civil libanesa. El asteroide Aulry es descubierto. En Chicago, Harold Washington es electo del primer alcalde afroamericano de la historia de Estados Unidos. Portugal y la República Popular China firma un tratado para la anexión de Macao a China continental en 1999. Lanzamiento del disco Me Amarás del cantante boricua Ricky Martin. El golfista estadounidense Tyrus es el más joven en ganar el máster de Augusta. En Bolivia, el Parlamento aprueba el estado de sitio decretado por el presidente Hugo Banzer. En Venezuela, Hugo Chávez regresa al poder tras ser derrocado por un golpe de estado el 11 de abril. El presidente estadounidense, Donald Trump, ordena atacar bases militares en Siria en respuesta de un ataque con Gazarin orquestado por el dictador Bashar al-Assad contra civiles sirios. Hoy es Día Internacional del Beso, Día del Quinesiólogo en Argentina, Día del Maestro en Ecuador y Día de la Milicia Nacional Bolivariana en Venezuela.